¡Hola, soy yo de nuevo! Me encanta les dame las celebraciones sin interferencia Porque te sirven de... Es para que te vea la pantalla y aparezca la otra escena Me encanta Estoy muy emocionado, acabamos de terminar las primeras escenas Por eso traigo este outfit Y LP está inspirado en algo completamente electropop Tiene una historia increíble que está inspirada en una leyenda Sobre la mujer que bailó con el diablo La predicción de este video fue tomar esa referencia Combinarla con diferencias visuales de muchos videos que estuvimos viendo Leyendas urbanas Pero realmente la idea y el pilar de este proyecto Fue basado en una leyenda Las expectativas que yo tengo sobre este video Pues la verdad son muy altas O sea, son muy altas Como les digo, es algo que no se suele ver Simplemente en el tema de los vestuarios Del baile, de todo eso Es algo que la verdad nos va a dejar con Un muy buen sabor de boca y de ojos O sea, a la vez les va a gustar mucho Pues mis expectativas para hacer lo del video Principalmente era como que muy sencillo Pero ya el momento de montar todo Pues se tuvo que modificar uno de los sets También ese set donde yo estoy sentado Fue uno de los más difíciles Porque son alrededor de 400 bloques Entonces, pues Bailar 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 Es una expectativa, es muy padre Siento que todo el concepto en conjunto Está creando en sí lo que la canción está presidiendo Cuando la escuchamos Siento que está muy acorde a lo que estamos haciendo Entonces, pues quiero que vamos en sintonía Y te voy a salir La luz súper simple En qué momento pasó En qué momento eso me hipnotizó Me hipnotizó Me enredó y me hizo jodar Y aquí estoy en el mismo lugar Espero que les guste muchísimo Mis expectativas de este video Es que quede padrísimo Porque de verdad lo estamos haciendo con mucho amor Espero de verdad que lo disfruten mucho Y pues nada Sigan disfrutando de este detrás de cámaras Porque vienen muchas, muchas sorpresas Y me hipnotizó Bailar 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 Es que yo quiero bailar 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 Bailar